En los últimos días, diversas voces han manifestado la urgencia de que se comience a vacunar contra el COVID-19 a los jóvenes mexicanos, a fin de que el creciente número de casos vaya a la baja y no sea tan grave la tercera ola de contagios. No obstante, en esto el problema no radica en la falta de vacunas, sino en otros factores que recaen totalmente en la población de 20 a 39 años de edad, que se ha convertido en la mayor fuente de contagios en estos momentos. Y es que por mucho que se adelante la vacunación para este sector de la población, esto no es una garantía para que los casos de COVID-19 vengan a la baja, pues la irresponsabilidad social es el común denominador entre este sector de la población. De nada serviría entonces una jornada de vacunación para los jóvenes si este grupo de la sociedad mantiene las malas prácticas que ha manifestado durante la pandemia, pasando por alto totalmente las medidas de prevención. Está comprobado que la vacuna no es una garantía de que no existan contagios o incluso muertes, riesgo que aumente entre la población joven, que no respeta el uso de cubrebocas ni toma las medidas de sana distancia. Aunque la juventud mexicana reciba pronto el antígeno, muchos jóvenes y adultos jóvenes tomarán esto como una invitación a seguir con su irresponsabilidad social, convirtiéndose en los principales agentes de contagio. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.